De manera extraordinaria se reunió el Pleno del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma con la presencia de Suseli Morfa González, primera secretaria de la UJC en el país. El espacio tuvo como único punto el movimiento de cuadros. En la cita se aprobó promover al trabajo partidista a Jordani Charchaval de la Rosa, quien se desempeñó por cerca de dos años como primer secretario de la organización en el territorio, y en su cargo promover a Dilberto Manuel González García, quien fungía como segundo de la UJC. Charchaval de la Rosa, a decir de Suseli Morfa y sus compañeros, es un joven con madurez política y alto sentido de responsabilidad, con resultados meritorios y trayectorias relevantes en la UJC a diferentes niveles. Su accionar logró que Granma se ubique hoy entre las mejores provincias cubanas en el funcionamiento de la estructura juvenil. En tanto, Dilberto González ha transitado satisfactoriamente por distintas funciones en la organización, muestra crecimiento y capacidad de dirección. El movimiento responde a un proceso natural dentro de la política de cuadros en Cuba. En 2019, la UJC ha aportado al partido más de 300 jóvenes con una formación integral, demostrando la continuidad de la obra social cubana. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.